Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio ser activista y no morir en el intento. Hoy tratamos un tema súper importante y crucial que es la libertad de prensa. Como sabéis, esta es la última sesión de la UPR Fortuva en Marruecos, nuestra primera campaña de comunicación política que trataba sobre los derechos humanos y sobre todo sobre ese examen periódico universal que tuvo lugar la semana pasada en las Naciones Unidas. Marruecos quedó suspendido y retractado como régimen autoritario, pero aún así los países europeos, tanto los adheridos a las Naciones Unidas como ciertos países africanos, no han exigido de manera clara. Marruecos sigue cumpliendo esos tratados, esos pactos y sigue vulnerando los derechos humanos, por ello tenemos que seguir. Recordemos que dentro de cuatro años Marruecos pasa de nuevo este examen. Para ello, hoy contamos con varios periodistas e investigadoras y también con defensoras y defensores de los derechos humanos tanto en Marruecos como a nivel global. Por ello, sin más dilaciones, voy a darles la bienvenida, voy a presentarlos como siempre en unos minutos y luego pasamos a un turno de preguntas. Muchísimas gracias por estar hoy en mi espacio y bienvenidos a Saharaoist Today. Hola, Abdeslam. Hola. Hola. Hola, Ahmed El-Tanzi. Hoy somos un montón de gente, ¿cómo estáis? Hola. De esa manifestación del 13-N que se denuncia a esos acuerdos tripartitos y también hoy en Madrid hemos visto una de las manifestaciones más multitudinarias por la sanidad pública. Así que bienvenidas, ¿cómo estáis? Feliz domingo. Todos bien. Gracias, Tess, por invitarnos. Bien, gracias. 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 Voy a presentaros un poquito para que nuestro público sepa quiénes sois y, bueno, pasamos a este debate interesante que a mí me gusta mucho, que es la libertad de prensa y, sobre todo, el silencio informativo, que recordemos que al pueblo saharaui y muchas veces los movimientos sociales están silenciados debido también a esa falta de libertad de prensa. Bueno, vamos a empezar con Nora. Nora Miralles es periodista e investigadora en género, seguridad y derechos humanos en el ODE, en el Instituto de Derechos Humanos y el Centro de las. Pasamos también luego con Edith Rodríguez Cachera, con más de 25 años de experiencia como periodista especializada en información económica internacional en diversos medios de comunicación como Canal Plus, Antena 3 y General Expansión. Edith, además, es vicepresidenta de Reporteros sin Frontera en España y vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros sin Frontera a nivel mundial. Es licenciada en Ciencias Económicas por ICADE y tiene un máster en Periodismo del país. También lleva años ejerciendo como corresponsal en España de diversos medios franceses como colaboradora también de Radio Nacional Española. Ahmeto Tamsi, nuestro compañero de Equip Media, nació en los territorios ocupados del Sahara Occidental, por eso es muy importante tenerle hoy, tener esa visión de periodista en territorios privados. También es defensor de los derechos humanos y colaboradora en diferentes medios de comunicación internacionales. Actualmente es el presidente del medio Equip Media, que ya lleva 13 años y con diversos premios por ese gran trabajo que hacen. Un medio que trabaja para romper el bloqueo informativo marroquí y que desde su creación en 2019 ha tenido que hacer frente a amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias y confiscaciones de periodistas que integran el equipo. Abdeslam Omar al-Ehsene, una persona que admiro mucho, es el presidente Afra Pradesa, que ha participado, siempre te lo digo Abdeslam que el nombre me parece a veces complicado de pronunciar, pero lo dejaremos más adelante con mayor detalle. Ha participado en diferentes foros internacionales con comisiones de derechos humanos a nivel regional, continental e internacional. Ha participado en la elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos en el Sáhara Occidental y también ha vivido mucho tiempo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Es licenciado en Ciencias Experimentales, Física de Sólidos y tiene varios diplomas en Derechos Internacional. A mí esto me encanta del pueblo saharau y somos versátiles, somos un pueblo que puede ser químico, a la vez actor y a la vez político. Así que yo creo que el Sáhara Occidental es un reflejo de ello. Y bueno, para finalizar, y no es muy importante, nuestro compañero de Nushata Foundation, que es Selam Musa, es periodista saharaui, ha trabajado en la RAS TV, en la Televisión Nacional Saharaui. Y ahora está tanto en Nushata Foundation y también es miembro de Saharaui Today. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Por estar aquí. No seáis tímidos, que os veo un poco tímidos. Si os parece, vamos a pasar a nuestro turno de preguntas. Vamos a empezar contigo, Edith, con la primera pregunta. Bueno, como siempre digo, Marruecos no solo vulnera los derechos fundamentales del pueblo saharaui, al final es un régimen que trabaja y actúa como un régimen colonial, un régimen que trabaja y, digamos, vulnera derechos no solo del pueblo saharaui, sino de todo el pueblo africano. Os voy a pedir, por favor, que vamos a poner, silenciaros los micros, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Edith, nos gustaría saber cómo es la situación del periodismo en Marruecos, cómo es en el propio territorio y las fronteras de Rabat. Bueno, súper rápido porque sé que tenemos que ser concisos. Daros las gracias, Tesh. Me parece una magnífica iniciativa. He estado mirando la web de Saharaui Today con detenimiento. Me ha gustado muchísimo. Creo que era una iniciativa necesaria porque yo misma luego lo hablaremos, ¿no? Mi pequeña y modesta experiencia buscando información sobre libertad de prensa en el Saharau o su detinta para encontrar un sitio donde esté todo congregado. Y creo que ahora, respecto a violaciones de derechos humanos, tenemos un sitio de referencia. Así que gracias y enhorabuena. Luego quería tener una frase simplemente para evocar aquí a Mohamed Chalem Bushraya. Imagino que todos sabemos lo que ha pasado hoy y, bueno, pues tenerlo un poco presente como símbolo de lo que nos disponemos a denunciar. En tercer lugar, también darte la enhorabuena por centrar un poco la represión en Marruecos. Si nos fijamos solo en el Sahara Occidental, al final parece que Marruecos solo se ceba con el Sahara Occidental. Y es que Marruecos, la represión marroquí en el terreno de la libertad de información va muchísimo más allá del Sahara, ¿no? Y limitarla al Sahara muchas veces parece que lo transforma en bondadoso en el resto de sus ámbitos y no es así. Marruecos se encuentra en la posición 135 de la clasificación mundial de la libertad de prensa que hacemos en Reporteros y Fronteras y en la que analizamos a 180 países. Es decir, está en la parte menos noble de la tabla. Lleva varios años ahí fijo en la posición 135, 136. Y esto es porque aplica mano de hierro contra el periodismo. La gente tiene que entender que no hay periodismo independiente en Marruecos prácticamente. No es solo el Sahara Occidental. Quedaba un único medio que yo recuerdo en lengua árabe más o menos discrepante, opositor. Y con la detención de Suleiman Rasuni el año pasado, en 2021, desapareció. Por tanto, es un país represor. Y además es un país represor de su periodismo independiente, no solo del saharaui, muy cruel, muy despiadado. Ya son muchos años en Reporteros y Fronteras, un poco detectando, investigando cómo es la libertad de prensa en el mundo. Y acabas dándote cuenta de que cada país tiene su especialidad reprimiendo a la libertad de prensa. Cada país opresor oprime de una manera. Y no sé, del mismo modo por ir rápido que en Cuba la especialidad es mandar al exilio para callar a los periodistas disidentes. O que en China es silenciarlos y hacerlos desaparecer. Nunca más se sabe de ellos. No se sabe si están en cárceles, en campos de trabajo, de reeducación. Desaparecen absolutamente del mapa. En países como Marruecos la especialidad es la crueldad. Es una represión cruel, visible, sin complejos, muy despiadada. Y se aplica tanto a los periodistas saharauis, con quienes se ceban en concreto, pero no solo. También con los periodistas independientes del propio Marruecos. Entonces, me alegra que hablemos de este tema. Ya sabéis, por terminar con la pregunta, que hay tres temas tabús en Marruecos tradicionales que no se pueden tocar en la prensa, que son el Islam, la monarquía y el Sahara Occidental, yo lo ampliaría ahora mismo a la corrupción también, a la gestión del ámbito público, de los temas públicos. Se ha visto con la cobertura de manifestaciones. Cualquier periodista marroquí, no solamente saharaui, que toque estos temas va a ser represaliado y además de forma muy dura. Muchísimas gracias, Edith. Tienes toda la razón. Además, yo soy una férrea obsesa de la comunicación y además siempre digo que Marruecos hace esto. Tenemos que hacer... La única manera de que lo entienda la gente es que vea que las víctimas no son solo el pueblo saharaui, sino también mostrar a la sociedad civil marroquí que tiene que denunciar esto. Y como bien has dicho, la corrupción, lo hemos hablado con compañeros vuestros como José Bautista la semana pasada, que Marruecos ya está volviendo a momentos de represión incluso de Hassan II, de tiempos de hace, vamos, 50 años y está siendo la represión mucho más férrea. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que también es para ti. Como comentaba, esa represión y esta falta de democratización, si vosotras como periodistas habéis visto que ha menguado, ¿no? O si habéis visto algún cambio a lo largo de los últimos años. Claramente se ha recrudecido, es lo que estabas diciendo. Parece que estamos volviendo a tiempos de Hassan II. Hay casos muy paradigmáticos que yo creo que hablan mejor de lo que está haciendo Marruecos con el periodismo independiente, que está ahora aquí, pues no sé, hablando un largo y tendido, ¿no? Por poner, por citar, dos muy emblemáticos por los que está luchando Reporteros sin Fronteras, el de Suleiman Rasuni, que he mencionado anteriormente, que dirigía el periódico o el último diario, como comentaba antes, en lengua árabe independiente, Baral-Yum, que fue detenido en 2020, fue detenido por presunta violación y que ahora mismo ha sido recientemente cambiado de cárcel, otra especialidad marroquí, el cambiar de cárcel sin avisar, está en aislamiento, con un deterioro de la salud gravísima, porque también hace esto que tienen en común los ciudadanos que luchan por los derechos humanos, tanto en Marruecos como en el Sahara, que son las huelgas de hambre, ¿no? Entonces, Suleiman Rasuni es un caso paradigmático y desarrollo ahora, ¿por qué? Antes cito al otro para mí, que es muy paradigmático, que es Omar Rabí, que es un gran defensor de los derechos humanos y un extraordinario periodista que trabajaba para el medio independiente Lodesk, que fue también detenido en el 20 casi simultáneamente en los dos casos por denunciar que su teléfono había sido sus dispositivos espiados con el software Pegasus. En cuanto él, apoyado por Amnistía Internacional, denunció esto, fue detenido y se le acusó paradójicamente de espionaje, pero es que pocos días después se le acusó también de acoso sexual contra una compañera del periódico. Y uno de sus compañeros, Imadstitu, declaró a su favor, diciendo que esa relación había existido pero que había sido absolutamente consentida. Omar Rabí está en una especie de pesadilla, de acoso judicial. Le han juntado los dos procesos, ni siquiera le están juzgando por causas separadas, sino en un solo caso, en una persecución judicial sin precedentes. Tiene además una enfermedad crónica que le imposibilita, cuando hace huelgas de hambre, recuperarse, está extraordinariamente debilitado. Y ahora mismo yo creo que encarna el ensañamiento del régimen marroquí. Estos dos casos, que no son los únicos, pero para no extenderme, son paradigmáticos de la represión marroquí, tienen en común una cosa que yo sí quisiera destacar hoy, que hacen las autoridades de Marruecos con todos los discrepantes y que es otra especialidad de la casa marroquí, que es la difamación. Es decir, las autoridades marroquíes son especialistas en difamar. En difamar además de una forma muy retorcida y muy cruel, que es ejércitos de trolls, diarios digitales inventados, diarios al servicio del régimen y ahí empiezan el caldo de cultivo para reprimir. Primero como para, hey, te estamos vigilando, ten cuidado, para amedrentar, para ver si logran silenciar al periodista y también para amenazar, es decir, como sigas te va a acabar pasando algo. Y luego para justificarse, para decir, ¿lo veis? Si es que estos medios ya estaban diciendo que esta persona iba por el mal camino. Es una cosa muy cruel. Y por último, tocando la difamación, una cosa aún más perversa, y por eso me parece importante que hablemos de periodismo independiente marroquí hoy, que alrededor de la difamación y es tocar los temas de delitos sexuales. Porque eso está hecho a conciencia para que las ONGs tengamos problemas para defenderlos. Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones. Si un periodista no es un santo, puede cometer un día un delito sexual y se nos hace muy complicado. Tenemos que verificar antes, proceder a maniobras de verificación muy complejas para asegurarnos de que eso de lo que está siendo acusado no es verdad. Esto es de una crueldad extrema. Los dos periodistas están imputados por delitos sexuales, que nosotros ya sabemos falsos. Pero que hay que demostrarlo y hay que tener una confianza en uno mismo para arriesgarse a decir que esta persona no es un violador muy fuerte, ¿no? Entonces esto se lo complica, es marchar de tal forma el nombre y torpedear de tal forma la defensa que pueden hacer compañeros, medios o NGs que solo se me ocurre, pues eso, como iniciaba la respuesta a esta pregunta, decir que son despiadados y crueles. La verdad es que da miedo, ¿no? A mí personalmente vivimos bastante ajenos a todo esto, pero saber los tentáculos que tiene el régimen, y recordemos también siempre hablamos del régimen, la dictadura, hablamos también del gobierno, la corona, nunca de la sociedad civil marroquí, ni muchísimo menos. Estos tentáculos que tiene y que llegan tan lejos, porque yo muchas veces, a veces incluso he hecho entrevistas y cuando ya están montadas alguien de la alta dirección del medio dice que eso no sale, cuando a lo mejor estás hablando de algo, pues no, no hablando directamente de Marruecos, pero a mí me dicen compañeros periodistas, a mí nadie me ha dicho no publiques esto, pero cuando he ido a publicarlo, si es sobre el Sáhara o el Frente Politario, siempre lo revisan tres veces. Así que siempre digo, qué curioso, ¿no? Todo esto. Entonces nos gustaría lanzar contigo esta última pregunta sobre cómo se vive el periodismo extranjero, su estancia en Marruecos, porque como sabéis, bueno, no hablemos de los territorios ocupados, que sabemos que no se permite, ¿no? Ni bajar a ningún reportero, pero cómo se vive que periodistas españoles trabajen ahí o cómo de fácil es para trabajar ahí y sobre todo defender los derechos de esos periodistas españoles por parte del gobierno, ¿no? Porque sabemos el caso de Cembrero, que ha sido espiado con Pegasus, Sonia también, compañera también, y bueno, Javier Otazo también. Han tenido algunos problemas y han tenido que abandonar el país. O sea, es bastante curioso. Bueno, es muy complicado, ¿no? Bueno, esto casi ya no es propio únicamente de Marruecos, sino de cualquier, lo que llamamos en reporteros y fronteras, depredador, país depredador de la libertad de prensa, y es ser corresponsal en esos países. Porque exige un equilibrio muy complejo. Es decir, tienes que estar todo el rato moviéndote entre no ser expulsado y no caer en la complacencia con el opresor. Entonces, es muy difícil. Yo sé que a veces se puede ser crítico con las labores de los corresponsales en países del perfil de Marruecos. En el caso suyo concreto, es muy complicado. Porque es un país que interesa mucho a España, que tiene tentáculos en España, incluso en los propios medios de comunicación o un poder de influencia. Vamos a dejarlo ahí. Y que... Con el que siempre hay que estar en este equilibrio, ¿no? Si me excedo mucho, me quitan la acreditación en Palacio, ya no puedo cubrir nada y me expulsan. Esto ha sucedido, como mencionabas, con Cembrero. Y puedo tener problemas hasta en mi propio medio. Pero, sobre todo, me voy de aquí. Y ese no es el objetivo de un corresponsal. O sea, solo falta que en países como Marruecos no haya cobertura extranjera. Entonces, se transforma en lo que llamamos en la jerga periodística o de libertad de prensa un agujero negro informativo. Que es lo que es, por ejemplo, los territorios ocupados. Donde no entra ni sale información. Entonces, los corresponsales, enviados especiales, pero sobre todo los corresponsales que viven ahí, tienen que estar siempre en ese alambre. A veces, seguramente, se pasen de un lado o de otro. Pero tienen que luchar por permanecer en territorio marroquí y no ser expulsados. Porque si no, va a acabar siendo un sitio sin cubrir y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero, por otro lado, no caer en la complacencia o en la autocensura demasiado o en el silencio. Porque, para no tocar temas que hagan, que te expulsen. Por tanto, el papel es complicado, la verdad. Luego, los españoles siempre han sido objetivo prioritario, los corresponsales españoles del régimen marroquín. Al caso de Zembero, es paradigmático. O sea, fue expulsado. Como sabéis, ha tenido varias causas. En una de las causas ha personado una persona, se personó a una persona, un empresario cercano a la familia real, que además sigue colaborando a día de hoy en medios españoles. Es bastante alucinante sus dispositivos infestados como los de Sonia Moreno, corresponsal de la SER. Y siempre, con este aparato difamatorio del que hablaba antes, siempre se reproduce lo mismo. Veréis artículos en el 360, en digitales de Chichinabo medio inventados, pero que se proliferan como setas, que empiezan contra ellos a criticarlos, a difamar, a difamar, a difamar, para ver si los intimidan y se callan y después ya pasan a la acción. Por lo tanto, el papel es complicado. Desde luego, de hecho, periodistas como Zembero, nosotros que estamos leyendo todos los días es que no te quedas a cuadros, sobre todo la impunidad que tiene el gobierno español de sentarse primero con monarquías, pero no está mal esa relación que tienen, pero sentir el sentimiento de orgullo de que estamos sentándonos con un aliado, estamos con un vecino, como dice el ministro del exterior, de todo el rato, pero luego lo que se ve es hipocresía, porque al final tampoco beneficia a la sociedad civil española, porque siempre hablan en términos de esto es bueno para los periodistas, esto es bueno para la sociedad española, pero luego lo que hay realmente detrás son como chantajes y una mafia, lo contaba José Bautista el otro día, que incluso con regalos como bolsos, algo surrealista como un bolso de Louis Vuitton, lo utiliza para, yo recuerdo que se lo quisieron regalar a Merkel en su momento, entonces, ¿cómo puede ser tan absurdo, pero a la vez tan real esta película? Vamos contigo a pasar con la última pregunta, la verdad es que a mí me encanta el enfoque y toda la experiencia que tenéis en Reporteros sin Fronteras y queremos pasar a cómo actúa Reporteros sin Fronteras para denunciar las denuncias que reciben de periodistas saharauis, ¿cómo realmente podéis o habéis estado o cómo habéis podido vosotros ayudar a este colectivo tan silenciado y que ya está arriesgando su vida? Si ya estábamos hablando antes de Marruecos, pues imaginemos el tercer tema tabú que decías, que es el Sahara Occidental. Bueno, la denuncia constante, por varias vías, la denuncia entre la opinión pública, la denuncia entre los organismos internacionales, ante los propios gobiernos, hablabas antes del papel del gobierno español, bueno, pues por lo menos intentar sacarle los colores, ya que estamos tan tan amigos de un país tan opresor de los derechos humanos y todo tan normal, bueno, pues intentar por lo menos hacer esa labor de incidencia constante y de denuncia. de hecho, el informe que se ha presentado en la U-PAR 41, si no me equivoco, relativo a la libertad de prensa, va amparado, va avalado por Reporteros Sin Fronteras, además de otras organizaciones, no sé si luego lo compartirá Ahmed, lo podemos compartir, porque detalla para quien quiera más información perfectamente la situación de los periodistas en el Sáhara Occidental. Respecto al Sáhara en concreto, bueno, hemos sido la primera, creo, hemos sido la única organización que ha hecho el primer informe sobre periodismo en el Sáhara Occidental, hasta donde yo sé. Lo digo con humildad, con modestia, porque me tuve el honor de hacerlo, para mí fue un placer adentrarme, descubrir, pero a la vez constatar que no había nada, que no se había hecho nada en España sobre libertad de prensa en el Sáhara, que dicho así es como un oxímoron, porque libertad de prensa y Sáhara son términos completamente incompatibles. Este informe nos ha dado muchas alegrías, yo creo que ha servido de altavoz también para la comunidad saharaui, ha sido utilizado muchísimo como fuente externa, a mí me contactan siempre desde que se publicó ese informe, digamos que reporteros y frontales de España en general y yo así modestamente en particular soy muchas veces contactada como fuente no solamente por compañeros saharauis, sino por organismos internacionales en Europa, en Estados Unidos, para comentar la situación. Estamos haciendo actividades también de formación en seguridad digital, súper importante, con periodistas independientes marroquíes, con blogueros, con periodistas ciudadanos, porque ya sabemos que otra de las especialidades de la casa marroquí es esto, es el espionaje. Entonces, bueno, formar en seguridad digital es otra de las actividades importantes y denunciar. Nosotros, haga lo que haga el gobierno español y haga lo que haga el gobierno marroquí, digan lo que digan, no vamos a dejar de denunciar nunca la situación del Sáhara Occidental y de los territorios ocupados. No vamos a dejar de poner contexto, no vamos a dejar de poner rostro y voces a los periodistas encarcelados en situaciones calamitosas, saharauis, y bueno, si esto dura siempre, nosotros estaremos siempre. Muchísimas gracias, Edith, por toda esta aclaración, como comentaba, por ese enfoque de pongamos el foco en Marruecos. Dejemos de quitarle esa responsabilidad y pensar que es verdugo, al final, no es verdugo, actúa y utiliza como régimen los mismos estándares coloniales al final y se copia y además aprende, es que yo siempre digo aprende y aprende de Israel y está implantando los mismos sistemas de terror, de verdad, no solo con nosotros sino con todo el pueblo africano. Vamos a pasar con el compañero Ahmed Tanzi, presidente de Equip Media, él nacido, crecido en los territorios ocupados del Sahara Occidental, yo siempre digo que los saharauis en la diáspora, en campamentos de refugiados, os juro que estamos, no conocemos a esos saharauis, como digo yo, los que nacieron en el territorio, eso es un gran desconocido para nosotros básicamente por esto, porque en Palestina sí que hay un palestine, hay muchísimas cosas, hay muchísimas organizaciones que cuentan, informan desde dentro y aún así hay mucha represión pero del Sahara Occidental no se conoce nada. Así que Ahmed, nos gustaría que nos contaras cómo es la idea o cómo surge la idea de crear un medio de comunicación en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Atej y a todas las compañeras y los compañeros de Sahara Occidental. Equip Media surgió a raíz de la Antifada de 2005 que ha estallido en 2005 por jóvenes saharaues que desafiaron la ocupación marroquí salieron a las calles reivindicando la independencia y Marruecos ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población saharaua y las zonas ocupadas. En este momento no había medios de comunicación, los periodistas no pueden entrar al territorio ocupado desde ya mucho tiempo después de un largo debate entre activistas defensores de derechos humanos y víctimas de represión marroquí. Hemos decidido crear Equip Media en 2009 con el objetivo de romper el bloqueo informativo en las zonas ocupadas porque como se sabe o como la ha dicho muy bien claro Edith que no entra ni sale información desde la zona porque el Sahara Occidental es un territorio inaccesible para los medios de comunicación internacionales para los periodistas para los observadores por eso hemos pensado de hacer una alternativa hemos creado Equip Media y hemos empezado a trabajar desde un círculo muy pequeño porque somos autodidactas no teníamos conocimiento del periodismo pero con el paso del tiempo hemos empezado a trabajar con diferentes medios de comunicación por ejemplo la etapa de GDMISIC el desmantelamiento de GDMISIC hemos tenido contactos con diferentes medios de comunicación internacionales y sobre todo españoles porque les hemos ayudado para entrar al campamento de GDMISIC de una forma discreta también les hemos ayudado y acompañado para que hagan entrevistas con familiares de víctimas sobre todo el niño que murió que tenía 14 años pues desde entonces hemos empezado a tener contacto con nuestros medios de comunicación con un contacto personal con esos periodistas y después del desmantelamiento de GDMISIC les hemos ofrecido mucho material y lo utilizaron y lo encontraron que es un material verificado pues después hemos cambiado la estrategia y hemos ampliado el terreno del trabajo hemos cambiado la estrategia y también hemos ampliado las audiencias y estamos trabajando hoy en día en tres ejes el primer eje es la sensibilización de la juventud saharaui por la importancia de la resistencia el segundo eje es el trabajo que hacemos contra la propaganda marroquí que dicen que los saharauis tenemos todos los derechos fundamentales garantizados nosotros desmentimos esta propaganda a través de evidencias fotos y vídeos e investigaciones en colaboración también con diferentes organizaciones internacionales y también con medios de comunicación internacionales el tercer eje es el trabajo profesional que colaboramos con diferentes medios de comunicación y hoy en día somos una fuente verificada por diferentes medios de comunicación internacionales y es un trabajo muy difícil hemos dejado sangre hemos dejado sobre y hemos dejado también libertad porque quisiera mencionar que tenemos seis compañeros periodistas saharauis encarcelados condenados a 20 años 25 años y cadenas perpetuas algunos de ellos fueron detenidos solo por el hecho de documentar y transmitir las vivencias diarias de los saharauis en el campamento de Grimisí muchísimas gracias de hecho bueno una de las personas que están ahí es uno de un primo mío y bueno también el año pasado estuvimos con la campaña Save Haddi Mohammed Lemine Haddi es el reportero por excelencia el año pasado que entró en huelga más de 70 días y bueno como comentas es vergonzoso y injusto todo lo que pasa en los presos políticos y presas políticas y ya no hablemos de la sociedad civil que ha desaparecido que hablaremos más adelante de ella y de la que no conocemos nada vamos a preguntarte también la siguiente pregunta ¿cómo os relacionáis con los medios de comunicación internacionales? porque claro como comentaba antes en Palestina existen no cuentas pero es verdad que sigue siendo o sigue siendo la imagen de la comunicación externa como que algo opaco algo de lo que no se sabe muy bien ¿cómo os habéis relacionado o seguís relacionando vosotros para enviar toda esa información? porque como vimos con Sultana Jaya era muy complicado que medios nacionales españoles hablaran y teníamos que ser nosotros la sociedad civil los que tuiteábamos como decías de esa necesidad imperante como sociedad civil Bueno la relación con los diferentes medios de comunicación internacionales siempre existe un miedo un rechazo porque no tienen información verificada desde la zona pero a lo largo de los últimos años como hay diferentes organizaciones internacionales que han recogido esa información entre las cuales reporteros en fronteras muchos periodistas ya tienen mucha confianza en la información que sacamos porque nosotros solo tenemos un capital que es la credibilidad por eso ofrecemos este material e incluso también somos pesados mandamos mucha información a muchos periodistas y no cansamos siempre mandamos la información y les preguntamos siempre y además también hoy en día somos fuente verificada para diferentes medios de comunicación oficiales del gobierno español incluso otras agencias de prensa importante en España porque ya todo el material que hemos ofrecido no ha podido Marruecos desmentirlo incluso este tipo de trabajo da confianza a otros periodistas nosotros siempre también criticamos a los periodistas españoles por qué no publican información sobre Sahara Occidental pero también tenemos que hacer autocrítica por qué nosotros no hemos llegado no hemos molestado a estos periodistas para que publican la información esto no quita que hay muchos periodistas españoles están vendidos y no quieren publicar la información del Sahara Occidental a pesar de que reciben todos los días información fotos y vídeos por diferentes organizaciones en España diferentes saharaues que trabajan en la diáspora como has mencionado que habéis mandado mucha información sobre Sultana Jaya a los medios de comunicación yo creo que hace falta una estrategia muy bien hecha dirigida a los medios de comunicación españoles para que asumen sus responsabilidades éticas porque cualquier periodista tiene el deber de informar sobre las situaciones y sobre todo las situaciones cercanas porque el Sahara Occidental tiene una relación histórica con España porque ha sido colonia española y España es el responsable histórico y jurídico en el conflicto por eso hay que insistir para que estos periodistas informen sobre la situación en el Sahara Occidental y ir denunciando también el bloqueo informativo impuesto en algunos medios de comunicación españoles sobre el Sahara Occidental Muchísimas gracias Ahmed efectivamente lo que has comentado es fundamental la objetividad muchas veces somos un poco sensacionalistas como saharauis y de hecho eso lo lo criticamos mucho en Saharao Study la información tiene que ser honesta tenemos que ser honestos como nosotros con nosotros mismos y de los propios saharauis tenemos una frase para eso así que no podemos mentirnos a nosotros mismos hay que ser honesto decir la información como es porque es la única manera que nos tomen de verdad en serio ser referentes en esa objetividad y menos ¿no? menos salseo como digo yo en la información así que vamos a pasar con el compañero Serleamu con la siguiente pregunta que si existen realmente yo siempre pregunto si existen medios dentro de Marruecos críticos disidentes Edith ya nos comentaba antes las represalias que recibían estos reporteros y si tenéis alguna relación con ellos porque nos gustaría también nosotros saber cuáles son Bueno buena noche a todos muchas gracias compañera un placer estar con esta gente que tiene mucha experiencia y han comentado muchas cosas la verdad que son muy importantes el nombre de periodista para empezar yo empecé a ser periodista o trabajar en este mundo porque fui a la zona ocupada para ver mi familia saharaui fue en el 2016 creo y conocí a Nusata es un grupo de jóvenes y están ahí ellos tampoco nunca han estudiado el periodismo ni tienen relaciones con el tema ni nada solo que han visto el bloqueo que ya sabemos todos en el territorio del Sahara Occidental y han metido pues yo también me enganché a este mundo tu pregunta si tenemos algunos medios o gente que critica la verdad que no no tenemos ningún medio suele ser gente que han estado como exmilitares o cosas así que tú lo veas en las redes sociales criticando o hablando de la verdad que hay en Marruecos pero no tenemos ninguna relación con ningún medio ni nada al revés todos no critica a nosotros y habla muy mal de nosotros porque claro hablamos al tema del Sahara y eso son cosas que yo no le gusta pero gente ni medios nada de hecho yo creo que como saharauis los hay pero yo creo que tenemos que hacer mucho ese trabajo que lo hablamos siempre mucho ese trabajo de conocer Marruecos conocemos muy bien el Sahara conocemos muy bien España conocemos muy bien la política internacional pero nos informamos muy poco de lo que pasa en Marruecos y denunciamos muy pocas veces las vulneraciones que comete incluso con su propio pueblo y yo creo que esa estrategia debemos de empezar la estrategia que hablaba Tanji antes de empecemos a definir una estrategia no solo para medios internacionales sino también conseguir alianzas dentro de sobre el terreno y sobre el territorio y te puede te puede añadir una cosa que hace poco surgió una idea de un compañero mío que ¿por qué no usamos el Deris al Magrebíac que ya los saharaui que están allí en la zona ocupada hablan eso ese dialecto y saben y todo pues decimos vamos a hacer un programa que hablamos al pueblo marroquí en su en su dialecto y hemos publicado dos la verdad que todos los marroquí comentaban ahí que nosotros apoyamos no sé qué la información que no llega siempre ha sido falsa y tal y la verdad que yo creo que es una herramienta también que funcionó y y lo veo que algo la primera vez que lo hace un medio saharaui o lo que sea ¿sabes? puede ser algo así para conectar con los marroquí y que le puede hablar también de su manera Sí desde luego digamos y como siempre decimos también encontrar otras fórmulas el humor uno de ellos ¿no? empezar a comunicar ese humor Pasamos contigo con la siguiente pregunta de cómo podríamos hacer que los medios de comunicación tuvieran al sahara occidental como primer lugar esta va para ti y para Ahmed Zanzi creo que Ahmed ya lo ha comentado un poco pero tenernos un poco más presentes que tengan el sahara de manera más presente porque creo que somos actuamos siempre de manera reactiva cuando pasa algo en el sahara es cuando los saharauis actuamos y debemos de ser o hacer por lo menos que la comunicación sea activa ¿no? si quieres Zanzi y luego Selam Sí da igual pasa Ahmed Zanzi Vale gracias Selam bueno voy a ser muy breve tenemos que ser objetivos también tenemos que ser creíbles y tenemos que publicar información muy verificada y no tenemos que exagerar si es una detención vamos a decir que es una detención es una agresión vamos a decir que es una agresión no vamos a inflar ni a disminuir la información por eso esto da confianza a los medios de comunicación y pueden coger la información porque estamos luchando en contra de un aparato propagandístico muy fuerte tiene mucha pasta tiene muchos medios y nosotros somos pocos somos cuatro personas no tenemos medios es una lucha entre David y Goliat por eso tenemos que ser unas personas muy objetivas ¿no? así tenemos que sacar la información una información verdadera y verificada sobre todo la pregunta ¿no? de cómo podemos también ayudar desde la diáspora a que esa información llegue a los medios y que nos tengan en cuenta y ser como dice Tans y menos más objetivos sí el tema de los medios saharaui sí que hay un error y lleva mucho tiempo yo que estaba en la Rast TV y ahora en Nusata que siempre publicamos de manera muy clásica ponemos una foto de Sultana Jaya y una información escrita que la gente ya pasa de eso también tenemos que crear muchos medios plataforma y que sea algo un poco más conectado con los medios de otros países en el en el tema de España los medios de comunicación y claro que si tú llamas o cualquier medio o periodista que le hable sobre el Sahara siempre te dicen sí ya no sé qué pero tienen como miedo de esta causa y para llevarla y para que ellos hablen mucho del tema yo creo que lo tenemos que hacer nosotros primero y cualquier hueco o cualquier cosa podemos meter y hablar sobre la causa nosotros mismos lo tenemos que hacer no esperamos ni un medio de Francia ni España ni de Qatar ni de cualquier sitio no tiene que hablar sobre nuestra causa nosotros mismos tenemos esa herramienta tenemos la verdad tenemos nuestra causa y claro aunque no somos periodistas profesionales pero tenemos nuestra herramienta tenemos la verdad nuestra causa es justa y la gente lo tiene que saber si me permite si me permite hay muchos medios de comunicación puedan escribir y ofrecer a los medios de comunicación este tipo de artículos o opiniones desde luego tienes toda la razón yo también siempre lo digo de hecho hicimos Saharau Today precisamente por eso para tener información sintetizada quitarnos el ruido de las redes sociales almacenarlo y que seamos el propio pueblo saharaui el que escriba sobre sí mismo porque estamos muy acostumbrados que hablen por nosotros que hagan las cosas por nosotros y tenemos que ser ya una generación segunda migrada segunda generación que ya son licenciados que tenemos periodistas tenemos comunicadoras y solo añadiría para cerrar este último bloque es que aprovechemos las redes sociales aprovechemos la revolución digital yo empecé cuando llegó la guerra yo no hacía mucho por el Sahara pero me convertí en activista recogiendo datos de Twitter que era al final la tesis que yo había hecho en el máster que es analicemos la información analicemos quien habla de nosotros analicemos quien le interesamos y cuáles son nuestros nichos de mercado y creo que esta generación de Saharauis puede explotar eso y como decías derrumbar a este gran goliad con la información con redes sociales haciendo esta causa un poco más sexy que es lo que decías el amo antes esta causa ya no podemos comunicar como los 70 estamos ya en tres siglos más adelantados nada vamos a pasar al siguiente bloque que es ya informes relacionados con el Sahara Occidental que se han presentado en las Naciones Unidas y a lo largo de estos últimos años vamos a pasar con Nora Miralles de LODE del Instituto de Derechos Humanos y también de NOVAD y que nos cuente un poco sobre ese último informe que presentamos el año pasado en Ginebra yo tuve el honor de ir a Ginebra y presentar ese informe pero que nos cuentes sobre ese informe de visibilicemos la ocupación en el Sahara Occidental ¿cómo estás? Bueno, Tej pues bien muchísimas gracias por invitarme evidentemente bien dentro de que es una situación bastante indignante para cualquier persona que crea en los derechos de los pueblos y en los derechos humanos entonces como bien dice presentamos el EPUD este año junto con las organizaciones saharauis algunas organizaciones saharauis por los derechos humanos basándonos entre otras cosas en ese informe de visibilizamos la ocupación que presentamos el año pasado y que cuantifica hasta 160 vulneraciones de los derechos civiles y políticos en un momento de especial preocupación en un momento de represión brutal tan grave que incluso estaba llegando aquí como fue tras la ruptura del Alto al Fuego todo este año pasado evidentemente seguramente hay muchísimas más vulneraciones que se han dado y estas son las que hemos podido recoger teniendo en cuenta que como decía la compañera de Reporteros Sin Fronteras y también el compañero de Equip Media el Sahara es un agujero negro informativo donde se da una paradoja bastante cruel como es que por una parte los activistas y defensores de derechos humanos las periodistas etcétera tienen una extrema dificultad a la hora de monitorear las vulneraciones recoger la información poder ser rigurosos en esa recogida de información porque hay limitaciones a la movilidad porque la gente tiene miedo porque no hay libertad de expresión ni de información etcétera porque hay una ausencia total de instituciones de denuncia al servicio de la ciudadanía de instituciones independientes de monitoreo etcétera por una parte no se da credibilidad a las denuncias como decía también el compañero que había estado en RESTV no hay credibilidad parece que las denuncias no son rigurosas etcétera o esa pátina se quiere hacer creer que no son rigurosas y que no son creíbles pero por otra parte tampoco se manda a ninguna delegación oficial de Naciones Unidas a hacer un reporte bien completo de lo que está pasando simplemente se mandan se dice que desde los dos lados pasan cosas pero realmente no hay una información sistemática con qué casos se están dando qué se está vulnerando etcétera y evidentemente tenemos la cuestión de la Minurso no nadie da competencias a la Minurso a pesar de que se pide una y otra vez para monitorear los derechos humanos entonces por una parte no se valida a quien los quiere y puede recoger desde el terreno no se deja entrar a delegaciones internacionales ni de periodistas ni de organizaciones de derechos humanos esta misma semana ni a Amnistía Internacional ni a Human Rights Watch les han dejado entrar en las prisiones que al final es uno de los focos de vulneraciones pero tampoco hay una información oficial rigurosa no se tiene ninguna intención de recoger esto entonces por eso es que hicimos este informe que pudimos recoger esas 160 vulneraciones que guay es lo que hablábamos el año pasado el pueblo saharaui se lleva vulnerando sus derechos en todos los ámbitos el hecho de que nazcamos ya refugiados es una vulneración el hecho de la ocupación son 70 vamos 50 años incluso si no contamos la ocupación colonial que al final también se blanquea mucho esa ocupación colonial amistosa pero no deja de ser una colonización pasamos contigo Nora con la siguiente pregunta que es ¿cómo llevas a cabo ese trabajo de investigación con todas las dificultades las traducciones que yo lo sufro y lo sé con activistas desde los territorios la falta de internet ¿cómo llevas a cabo ese trabajo con las defensoras y defensores? Bueno teníamos clarísimo que queríamos que la información y el proceso partieran de allí al final nosotros somos conscientes de que podemos ayudar podemos contribuir con herramientas porque además desde Occidente existen sobre todo los recursos para hacerlo pero que al final tenía que ser un proceso propio porque la necesidad está en el territorio entonces se creó una red de más de 20 defensoras y defensores de derechos humanos se les capacitó en el sentido de que se les compartió las herramientas que nosotros utilizamos para observar y sistematizar vulneraciones de derechos sobre todo civiles y políticos pero también laborales porque en el EPU hay mucha parte de derechos económicos y laborales y entonces digamos que acompañó ese proceso de recoger las vulneraciones entonces se sistematizó pero bueno fue un proceso bastante dificultoso porque además había un nivel de restricción como decía de la libertad de movilidad y también o sea un tercio perdón de las vulneraciones que recogemos son de detenciones arbitrarias incluidos la reclusión forzada la reclusión ilegal en casa que estaban viviendo muchos de esos activistas que normalmente se dedican a recoger estas vulneraciones entonces claro nos enfrentábamos a un panorama en el que era muy complicado poder hacer esa tarea y además pues eso como comentaban los compañeros los activistas saharauis cuando quieren recoger esas vulneraciones moverse entrevistar a gente reunirse etcétera pues se exponen a violencia física como decía detenciones arbitrarias por el hecho de filmar de fotografiar de documentar por escrito los abusos que se dan en territorios ocupados y al final pues esa exposición genera aparte de dificultades a la hora de hacer un proceso así pues también genera unas secuelas unas secuelas unas afectaciones familiares unas secuelas psicológicas o sea que no ponen nada fácil realizar un proceso así pero bueno nuestra intención era que las activistas y las defensoras pues tuvieran esas herramientas y pudieran hacerlo pues cada vez que sea necesario que es constantemente evidentemente porque la situación de ocupación continúa y las vulneraciones son constantes muchísimas gracias yo la verdad que me encantó ese informe por eso os dejo también la web donde podéis leerlo a lo mejor en el ODE la página también oficial del ODE lo tenéis ya publicado pero quería darle importancia también a esta página de Federación ACAPS y NOVAX y creo que también el ODE bueno varios órganos si me dejo alguna por favor perdonadme lo podéis consultar en la web pero podéis entrar a esta web y están recogidas es una magnífica web donde se lista este informe se listan las vulneraciones también están publicadas las empresas que expolian los recursos naturales de Sahara Occidental que como sabéis tenemos la campaña Western Sahara es not for sale un minuto publicitario solamente para también esa campaña y por favor podéis leer el informe su resumen ejecutivo y también podéis compartirlo y ahí tenéis también materiales de difusión trabajos ya hechos sobre vulneración incluso hay un mapa que permite a las activistas dentro de los territorios ocupados taggear digamos no sé cómo decirlo en español pero listar si ha habido alguna vulneración para que esté sobre el mapa y me parece increíble ese trabajo que se ha hecho desde eso es Sahara nada pasamos contigo a Abdeslam sobre todo que nos cuentes sobre el paradero desconocido de todas estas personas que al final están desaparecidas desde vuestra organización dais apoyo a las presas y también a los familiares de desaparecidos y a mí me pareció algo muy interesante cuando fui a los territorios bueno a los campamentos de refugios el año pasado y tuve el placer de conocerte es que yo no sabía que había fosas comunes ni fusilados durante tiempos del franquismo saharauis aparte de Basiri pero que nos cuentes un poco sobre ese trabajo que hicisteis con varias organizaciones bueno muchas gracias por esta oportunidad y quisiera agradecer también la mención de Edith del caso del periodista Mohamed Salm Boshray Mohamed Salm Boshray es uno de los fundadores de la asociación de familiares de presos y desaparecidos en los campamentos porque en aquel entonces el 20 de agosto de 1989 su hermana también estaba desaparecida y su hermana junto a 300 más de 320 personas fueron liberadas en 1991 en junio y esta liberación fue fruto de las campañas que se hicieron a nivel internacional con el apoyo de Amnistía Internacional y la Asociación por Terrupción de Humanos y después de haber descubierto lugares macabros donde había cientos de mujeres hombres niños secuestrados y principalmente en Cala'at Maguna Agdes Escura y Pesicime en el Ayun de ellos destacados defensores muy conocidos como Aminatou Haidar Jimel Galia Brahim Dehan estas al verse estas personas lo que está hablando Edith sobre la situación de la de la prensa hoy me recuerda mucho a esa época en el que también era muy difícil hablar de estos temas y por lo que al recibir a estas personas que se encontraban en una situación terrible porque eran algunos de ellos esqueletos vivientes de hecho lo que más me me ha chocado es el caso de Murey Ahmed Lili que falleció la misma noche de su llegada y que recitaba los nombres de los mártires que habían muerto con él durante los 16 años de secuestro al verlos yo dije Dios mío el mundo debe conocer esta realidad y viajé a Rabat en espera de encontrar algún periodista acreditado en Marruecos para que me acompañe de manera discreta a los territorios ocupados y encontrarse con las víctimas sobrevivientes de las mazmorras marroquíes finalmente ninguno se atrevió porque era muy peligroso además si hoy temen por sus acreditaciones y están en una situación incomodal se pueden imaginar en aquel entonces pero finalmente fueron dos periodistas suizos que vinieron directamente de suiza que nos acompañaron durante 15 días y que alertaron el mundo de esa otra cara que se desconocía y de las crugalidades cometidas contra la población saharaui y desde entonces yo empecé a trabajar con Afa Predesa el objetivo de Afa Predesa es conocer la suerte de los desaparecidos y ese objetivo pasa por el descubrimiento de fosas comunes tanto en la época colonial española como el caso más emblemático de Sidi Mohamed Basiri hasta la fecha no sabemos dónde está enterrado a pesar de que hay un reconocimiento por el estado español de su detención alegaron que lo habían entregado a Marocos lo que no es exacto se habla de que lo fusilaron en algún lugar también hay muchos casos de combatientes que fueron fusilados en el momento de detención a lo largo de la resistencia y principalmente los primeros años de la penetración española que se recuerda se inició solamente en 1934 y eso debido a que España estaba muy cómoda con estar en las costas pescando y el pescado no interesaba a los nómadas y los nómadas continuaron su vida en el trío del territorio pero sí les molestaba la presencia francesa por lo que la resistencia se dirigió más bien contra la presencia colonial francesa en Mauritania en Argelia y Marruecos y después de muchas búsquedas encontramos fueron halladas las primeras fosas en total realmente conocemos hoy que hay 15 lugares potenciales de fosas comunes la mayoría en los tercios ocupados pero también algunas dentro del territorio marroquí y obviamente también hay algunos que se encuentran al este del muro que es una barrera infrancable con minas antipersonas con millones de minas son según las estimaciones más de 7 millones de minas antipersonales y allí descubrimos también algunas fosas finalmente al pedir solicitar el apoyo del comité internacional de la Cruz Roja para exhumar a los cuerpos e identificarlos no acepto esa solicitud por lo que hemos recorrido a expertos independientes del País Vasco bajo la dirección del profesor Francisco Echeverria Gabilondo y el profesor Carlos Pérenstein y que al venir y exhumar esas fosas fueron indicados los primeros ocho cuerpos entre ellos dos niños y los los hechos habían ocurrido el 12 de febrero de 1976 cuando España estaba en el territorio y fueron fusilados en el mismo lugar y además en este caso teníamos el testigo que vive aún ocular del fusilamiento de dos de ellos era un paso extraordinario que dio porque el informe perito de los dos profesores que se intitula Mary's la esperanza posible ha sido entregado a la audiencia nacional donde tenemos una querella presentada desde el 2016 por genocidio contra el pueblo y ese genocidio fue reconocido como verdad jurídica incuestionable con el dictado del auto del juez Pablo Ruth el 9 de abril del 2015 y que se basa en la justicia universal que ahora mismo después de las dos reformas que hubo de esa justicia es casi prácticamente aplicable solamente por los para las y los saharauis ya que se conduce a que las víctimas deben ser españoles que es el caso de los saharauis y los hechos deben o bien los responsables y los responsables deben ser o españoles o residen en España y en este caso los responsables son marroquíes y han cometido esos hechos en un territorio que sigue bajo la jurisdicción española que es la potencia administradora de yure como lo lo dice el propio auto 40 barra 2014 del presidente Fernando Grande Marlaska donde se cita textualmente que España es la potencia administradora y por lo tanto tiene la obligación de proteger a la población del territorio del Saharao Center perfecto muchísimas gracias toda esa información os vamos a dejar en Sahraos Today cuando escribamos toda esta entrevista os dejaremos todos estos recursos para que podáis acceder a ellos nos gustaría saber también como comentas muchas veces recibimos en Twitter lo que nos pasa también a los Sahraos es que a veces desconfiamos de la información que llega por Twitter y nos gustaría mucho como te comentaba siempre hacer una línea de trabajo que se dedique a derechos humanos a comunicar sobre ellos sabemos que Marruecos no solo ha detenido a personas mujeres y hombres mayores de edad también han habido detenciones arbitrarias de gente en la universitaria o incluso menores ¿es eso cierto? ¿tenéis vosotros recogida información al respecto? Bueno Marruecos ha ido afinando su estrategia para adaptarse con la la situación actual ya que hay ahora mucho más difusión de las informaciones y por lo tanto es muy difícil que pase desaparecida cualquier detención que se haga tanto en el territorio ocupado como en el propio Marruecos y por lo tanto durante estos bien durante los primeros años eran detenciones sistemáticas detenciones arbitrarias acompañadas de tortura y de malos tratos incluso desapariciones forzadas seguimos sin conocer a más de 400 casos 45 casos de desapariciones el último caso es el caso del Ahbib Ahmet Ahmeti secuestrado el 7 de febrero sabemos también lamentablemente que la desaparición forzada está de actualidad y sobre todo a raíz de los del masacre en la frontera con Medilla donde se deplora que ha habido más de 70 subsaharianos que han desaparecido sus familias aún no saben dónde están esas personas porque Marruecos sólo ha reconocido 23 fallecidos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos y principalmente la asociación marroquí de derechos humanos ha contabilizado a más de 37 fallecidos además de los desaparecidos que acabo de mencionar para el resto de la población es la represión durante manifestaciones o detenciones en sus casas como ocurrió con el caso de Sultana como ocurrió también con setear la casa de Ahmed Tanji y su familia y Marruecos recurre a la a la paliza a las amenazas y hay una como denunció también Amnistía entre Mazonas recientemente hay una política de represión híbrida que está a menudo acompañada con la presión económica como ocurrió con por ejemplo con Alin Mrabat que fue prohibido de ejercer su trabajo por el simple hecho de haber dicho a raíz de una visita a los campamentos que allí había refugiados y no secuestrados como pretende la tesis marroquí entonces estamos frente a una situación en el que la represión está tomando unas nuevas formas terribles que incluso como ha dicho Edith es difícil de encontrarle bueno en Marruecos ha descubierto esa manera de acusarles de abusos sexuales pero también en el resto de los es la presión económica llegando incluso a presionar a los maridos de de que tiene que divorciarse con sus mujeres se van a las manifestaciones por saharauis en las calles del ayuno de brujador de dahlah muchísimas gracias al de slam hemos ido dejando un poco información linkaremos también a vuestra web a todo el trabajo que estáis haciendo como sabéis nuestros directos no suelen durar mucho más de una hora porque nos gusta hacerlo breve y conciso vamos a ir terminando con una pregunta y nos gusta también terminar con un selfie de todo el equipo que has dado pero también con una pregunta colectiva que me gustaría que contestarais todos como sabéis en la la última semana ha habido el examen periódico universal la BBC News en África ha sacado toda la información que la han dejado y ha podido recabar y ha sido excelente para sacar otra vez el tema de la masacre de Melilla aunque hay sospechas de que hay alguna presión por ahí para cargarse a la de Marlaska son todo teorías pero me gustaría preguntaros que opináis de que conclusión sobre todo Nora y al slam sacáis de la UPR y luego que pensamos también de la última ley de memoria democrática que ha salido aquí en España ha sido votada aquí en el Congreso que no incluye el Sahara Occidental que es como los saharauis incluso solo tenemos una concepción de que existimos desde los 75 y eso no es cierto pero como esa memoria y como nosotros como memoria reciente de España para ti Edith y para Ahmeto Tansi también y Seleamu que pensáis de esto si queréis podemos empezar contigo Edith que ha sido la primera Mira yo siempre pienso cuando hablamos del Sahara igual suena frígono pero es una especie de karma para España no se va a deshacer de él nunca da igual que no lo incluyan las leyes que me parece vergonzoso que lo ignore porque parte de esto de que no llegan los medios que los saharauis se culpan mucho y es verdad que se puede hacer más y siempre mejor y más moderno y más joven y de hecho animo a Salamu no quería interrumpir antes a que haga esa especie de cruzar esas fronteras y contactar con quizá con otros disidentes porque a lo mejor se sorprendería y que dejen de ser compartimentos tan estancos pero bueno para no irme y centrar en la memoria creo que va a estar siempre ahí de hecho si observamos la actualidad política española exterior siempre está marcada siempre pasa algo que tiene que hacer frente a ello entonces le guste o no le guste lo canalice o no lo canalice va a estar ahí va a tener que esforzarse va a tener que ser algo proactivo por parte de las nuevas generaciones de saharauis que tendréis que otra vez ser didáctico llamar a las puertas contar lo que nadie quiere escuchar seguramente pero que el gobierno o sea que las autoridades el marco institucional español nunca va a reconocerlo siquiera culturalmente porque yo siempre digo pero como puede renegar tanto ya incluso del legado marroquí es que España ni siquiera reivindica su legado marroquí ya no es el saharaui no reivindica nada es un país desmemoriado la memoria histórica es una flaqueza enorme de España que gestiona horriblemente mal con sus propias deudas internas y con sus deudas externas porque insisto como hoy hemos abierto un poco el foco para ponerlo en Marrocos España ni siquiera reivindica su legado marroquí no sé si por no molestar o porque yo de verdad creo que forma parte de esa especie de desmemoria que es un lastre aún así aunque queda al margen de la ley que es vergonzoso el pueblo el pueblo saharaui nunca va a desaparecer nunca va a desaparecer y esto es algo que yo creo que ni los medios ni los gobiernos españoles tienen conciencia yo solo la sociedad civil que mayoritariamente ha estado casi siempre del lado de aunque no esté muy informada entonces la memoria saharaui se va a imponer siempre o sea España si no por eso decía yo antes lo de si esto está llamado a que dure siempre este tormento pues tendríamos que estar siempre ¿no? porque como parece que esa especie de no mirar cree que va a resolver algo y no va a resolver nada bueno pues estaremos toda la eternidad así en un tormento con ese karma que tiene España siempre y además cuanto más lo ignora más se le presenta yo creo que ya que es una cuestión casi ética que trasciende la legislativa dentro de que sea vergonzoso yo siempre sueño con el día en que se haga aquí una reivindicación del legado que no tengamos que esperar 500 años como con los judíos cuando ya deja de escocer ¿no? porque no va a dejar de escocer nunca o sea los saharauis existen y siempre totalmente yo de hecho muchas veces hablo con amigos y compañeros y les hablo de su memoria colonial y me dicen no ¿y qué es eso del Sahara? y a mí eso me sorprende mi padre siempre digo nunca salió de un campo de refugiados y se sabe la historia del mundo y nunca atravesó esas fronteras como uno no conoce su memoria su responsabilidad y la excusa siempre es bueno los ingleses han sido peores colonos que nosotros y qué respuesta es esa qué memoria es esa ¿no? y reconquistamos España de los árabes ¿no? pero si han estado ocho siglos no puedes borrar esa huella y esa responsabilidad claro y las cosas si me permites un segundo esa va a ser vuestra labor siempre explicar qué es el Sahara una y otra vez porque a veces se da por sentado incluso hay gente yo me he dado cuenta haciendo por ejemplo el informe que entre periodistas se conoce pero no tanto y por vergüenza de decir que no se conoce se hace que es peor todavía decir que se está al corriente cuando no se está al corriente entonces yo creo que esto es la labor eterna que es a una generación a otra generación y en cada vez más ámbitos y es inteligente esto de cruzar compartimentos estancos geográficamente a lo mejor con gente oprimida en Marruecos que tampoco sabe es que en los propios marroquíes o salirse del arco político habitual de los marcos habituales para penetrar para penetrar otros nuevos penetrar en otros marcos y explicar una y otra vez ¿no? que es el sábado totalmente de hecho yo nosotros estamos trabajando mucho en el panafricanismo que somos un pueblo africano que se nos olvida a veces pensamos que somos una isla por ahí somos un pueblo africano tenemos una memoria y unas raíces y una cultura que compartimos con un pueblo que está luchando ¿no? que por ello tenemos que denunciar también que compartimos con el palestino compartimos básicamente con todos los pueblos oprimidos porque al final es un sistema patriarcal que atraviesa toda esta esta economía y restablece ¿no? estándares una y otra vez ¿abdeslam? un poco de memoria democrática UPR conclusiones rápido y así vamos todos cerrando bueno totalmente de acuerdo con Edith sobre la necesidad de que esas barreras y esas fronteras que existen deben derrumbarse y yo en mis vivencias creo que se puede hacer mucho en 1983 cuando llegué a estudiar en Marrakech he tenido la oportunidad de encontrarme con estudiantes marroquíes que no sabían nada de la situación del Sahara y al convencerles de esa realidad y hacerles visitar el territorio y que conozcan esas crueldades que hace marroquíos el Sahara occidental porque da la casualidad cuando vine a Marrakech me inscribí en el centro cultural francés y allí descubrí un libro que me llamó la atención que es su Sahara que fue el día y era escrito por un periodista francés que se llama señor Musée que hablaba sobre todo del Sahara argilino que era el Sahara francés cuando escribió el libro en 1959 y allí detalla su encuentro con los miembros del ejército de liberación saharaui que habían luchado contra España y allí se hablaba de las fronteras del Sahara occidental y además en ese centro había resoluciones de Naciones Unidas que hablaban del derecho a la automación y toda esa información la entregan los compañeros que terminaron de estar convencidos y en esos de 1984 me convocaron a una reunión urgente porque estaban preparando una revolución contra el rey y efectivamente esa revolución tuvo lugar que se recuerda como la revolución del pan y donde había folletos que se habían destruido en todas las calles de Marrakech y de Casablanca expresando el apoyo a la lucha del pueblo saharaui y a la necesidad de poner fin a esa ocupación y esos esloganes habían sido leídos por el propio rey que dice yo no tengo vergüenza ven estos chicos muchachos que han escrito para justificar la sangrienta represión que hubo el 6 de enero de 1984 donde había más de 600 víctimas en Casablanca en Nador en Marrakech y ese discurso está en Youtube se llama el discurso el más duro de Hassan II entonces hay esa necesidad hay mucha gente que critica de manera honesta la situación de los propios marroquíes me refiero a la vía democrática me refiero a la asociación de derechos humanos marroquíes me refiero a los periodistas que están encartelados hoy en día en Marruecos y hay hay que tener en cuenta en mente que en el mundo las situaciones de agresión ocupación no han terminado sin una aportación de los propios del propio país ocupante como ocurrió en Vietnam cuando hubo las manifestaciones diarias en Washington como ocurrió en Argelia con las manifestaciones en París y habrá que tener algún día la esperanza de que haya manifestaciones por saharauis en Rabat y en Casablanca totalmente de acuerdo además lo que hay que buscar siempre es la democratización del entorno y la democratización del propio estado de Marruecos hay que tener fe de que eso ayudará porque al final los principios democráticos y de derechos humanos si se establecen en un país se van a trasladar también a la causa saharaui perdón me he olvidado el tema del OPR que es también fundamental sí ya digo bueno pues no pasa nada contigo tenemos que hacer 20 conferencias como eres un libro andante pues es complicado pues el OPR este año ha tenido una gran novedad la postura valiente de Namibia que no solamente ha denunciado la situación en el Sahara y la persistencia de la ocupación pero también ha atacado al resto de los países del mundo que son que apoyan esa ocupación y que expresó que eso es un insulto a la legalidad internacional entonces esto es lo más destacado ha habido 11 países que mencionaron el Sahara y hubo en la Unión Europea solamente dos lamentablemente Luxemburgo y Irlanda Noruega también es un país europeo pero no forma parte de la Unión Europea pero el antiguo siglo sí que había incluso España habló de los desaparecidos saharauis esta vez ni siquiera habló ni de los desaparecidos ni de los detenidos políticos saharauis y tampoco habló Francia y otros países implicados en la situación que vivimos pero es muy interesante ver que hay un número más importante de recomendaciones sobre diferentes temas relacionados con los derechos de la mujer de los derechos del niño de la cuestión de la inmigración de espionaje Picasso hubo entonces temas muy importantes que han sido puestos en la mesa y Marruecos ha suspendido pero Naciones Unidas sigue sin imponer a Marruecos una forma de colaboración ya que el propio alto comisionado para los derechos humanos lleva más de siete años sin poder visitar los derechos ocupados del Sahaja Central Muchísimas gracias pasamos contigo Nora brevemente un poco yo tuve la oportunidad de seguir la UPR como a veces sigo las sesiones del congreso y eso parecía un poco Eurovisión la verdad es que era un poco vergonzoso sobre todo los irlandeses que siempre son muy bajos pero yo me he decepcionado con Suecia por ejemplo como país de la URU Bueno yo creo que es preocupante perdón porque vais a mi hija porque es hora de dormir a mí me preocupa un poco la dinámica de Naciones Unidas como de desidia en general porque sí que es verdad que en los informes de los stakeholders de las organizaciones sociales se hacía referencia en repetidas ocasiones a la sistemática vulneración de derechos en el Sahara e incluso en el tema laboral no tanto en otros temas cuya ausencia a mí me parece bastante grave como es el tema de las violaciones y la violencia sexual contra las mujeres en el Sahara que no es nueva a pesar de que ahora haya sido denunciada públicamente y esas denuncias no se han tomado nada en serio ni en los informes que ha aportado a la ONU ni en los de los stakeholders en el informe final que han compilado desde Naciones Unidas y a mí hay cosas o la violencia contra la infancia en el Sahara que me parece bastante grave su ausencia básicamente porque hay mecanismos de Naciones Unidas específicos y ni siquiera se referencian y como decía esa desidia para mí la confianza es en como decíais que el propio pueblo saharaui pueda hacer alianzas que las tornas cambien políticamente en Marruecos en África en general en todo el continente en el norte de África especialmente y mi confianza es esa esa y las alianzas porque ahora mismo el derecho internacional y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos está en un momento para mí muy débil entonces bueno ese IUPIR esos exámenes periódicos universales son importantes para recordar a Marruecos que tiene obligaciones internacionales en general a pesar de que no reconozcan la autodeterminación del Sahara y veremos veremos en qué se concreta lo mismo Ahmet de Tanji nada Nora no te preocupes que los saharaui somos muy cansinos de hecho hemos iniciado tú tienes a la hija yo tengo al gato esto es un poco para finalizar pero es verdad que hemos iniciado esa campaña del cansineo esta nueva generación y tenemos que seguir con ella Ahmet de Tanji estás en mute Ahmet Sobre el IUPIR nosotros hemos presentado un informe junto con reporteros Cien Fronteras España y Mao Stokholm y la Asociación Americana de Juristas sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión y opinión y también la seguridad de los periodistas saharauis hemos hablado de diferentes casos a lo largo de los últimos años de los compañeros de Smara News Noshata y también otras compañeras corresponsales de Rast TV y de Cape Media que han sido agredidos por parte de las fuerzas marroquíes por haber informado o documentado la información hemos también documentado diferentes vulneraciones contra ellos estamos hablando de arrestos domiciliarios detenciones arbitrarias malos tratos torturas y difamaciones y también hostigamientos y confiscación de material ¿se leamos? ¿estás en mute también o no te oímos? Sí, sí se está silenciando hoy el stream ya Sí, porque con esta gente hay que escuchar mucho porque hay mucha información aquí la verdad que me gustaría hablar sobre el tema de la memoria española siempre aunque España no reconoce eso nosotros hemos nacido yo he nacido en los campamentos refugiados mi padre es español mi madre igual y seguimos en eso aunque tengo apátrida que no me conocen que soy hijo de español pero siempre vamos a recordar esto aunque sea gobierno del PSOE o del PP cambian eso da igual nosotros vamos a hacer charlas vamos a hablar con nuestra generación vamos a hablar con los mayores vamos a hablar con todo el mundo el sistema en Europa en general es que la gente no le gusta tener mucha cosa no como nosotros en el Sáhara que buscaba información del norte del mundo buscamos información de Sudáfrica es que aquí no buscan eso uno es informático pues va a buscar en el suyo otro es médico sabes que el tema del Sáhara mucha gente no lo conoce pues nosotros tenemos para eso estamos vamos a hablar charlas cosas así y seguro con las redes sociales vamos a avanzar y echar una mano a todos muchas gracias a todos por estar en este directo con nosotros la verdad que fue un placer y seguro que hay muchos programas aquí en Sáhara y os invitamos me ha encantado esta clausura por parte de Seldamu él llevará otro programa que será en árabe que lo estrenaremos muy pronto y bueno como sabéis nos obsesiona la información os quería agradecer y como ha dicho Seldamu de que estéis aquí no os preocupéis vamos a hacer nuestro lema este año es el hashtag el cancineo vamos a seguir vamos a por todo me encanta me encanta vamos y así que quería haceros como siempre decimos un selfie colectivo no horas ha tenido que ir pero bueno siempre hagan llamando seguro que es Sáharao bueno pues nada damos por finalizado este directo muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti seguimos muchísimas gracias muchas gracias ha estado magnífico gracias